Nosotras desde el Ministerio de Economía venimos impulsando una mesa federal de políticas económicas con perspectiva de género en donde venimos haciendo un seguimiento también y un diagnóstico de cuál es la situación de las mujeres a lo largo y a lo ancho del país. Recién conversábamos con el gobernador y le contábamos que durante el 2020, por supuesto, la pandemia tuvo un impacto muy negativo sobre el empleo en general para varones y mujeres, pero sobre todo para las mujeres que retrocedieron a niveles de empleo del año 2002, es decir, perdieron 20 años en sus avances y conquistas en el mercado laboral, pero que los últimos datos que estamos revisando nos muestran que gracias a las políticas como registradas, como la que contaba Eli, como mucho fortalecimiento de políticas que incluyen a las mujeres en el mercado laboral, hoy estamos empezando a ver los resultados de eso y tenemos récords en actividad de las mujeres y en empleo de las mujeres. Y eso es algo que entendemos que tenemos que seguir sosteniendo, que hay que fortalecer y por eso estábamos también repasando algunas de las cuestiones que hacen al empleo en la provincia, el gobernador nos contaba los proyectos textiles, la minería y cómo también las mujeres empiezan a participar en estos sectores que en general son masculinizados, pero que vienen de la mano también con la tecnología, con la innovación, con el desarrollo económico que necesitamos para el país y por eso nos parece que es importante también ver que las mujeres estén incluidas en esos espacios y las herramientas que tenemos a disposición para construir este camino.